La Coruña 3, Barça 1. En Riazor 30.000 espectadores, arbitraje de Andradas, el regreso de Rivaldo, la posibilidad del Barça si ganaba tras la derrota del Madrid de ser líder y así empezó el partido. En el primer minuto, Fran. Bueno, o casi en el primer minuto, en el minuto 3, en el arranque del partido. El 1-0. Vamos a hacer todo rápido, pero Fran no fue tanto, fue un 3 minutos. Ahora que veis le pega ya el primer palo con la azul, con su pierna buena. El pase fue de Bonicel. Vamos a empezar a ver cosas de Djalmiña. ¿Qué partidazo han hecho Fran y sobre todo este año? Ha hecho locuras, verdaderas barbaridades el brasileño de Djalmiña. Estaba crecido con Rivaldo enfrente, seguro. Oportunidad para el Barcelona. En ese remate final de Giovanni, que se va por encima de la portería de Songó. Giovanni era el que había iniciado y muy bien la jugada. Otra ocasión para el conjunto azulgrana en ese remate complicado de Rivaldo, que se va afuera. Sí, sí, estamos casi en el descanso. Todo el dominio de la primera parte fue del Barça, aunque no llegó a la portería de Songó. Djalmiña, despeja de puros, despeja de puños, GESP. Como puros. Gracias. Gol anulado al Barcelona. Era un gol precioso de Luis Enrique, pero había fuera de juego en el arranque, en ese pase a Rivaldo. Figo ha hecho una gran segunda parte para el Barça. Otra oportunidad para Luis Enrique, que pudo empatar aquí el partido. Y otro detalle de Djalmiña. Sin tocar la pelota también se pueden hacer cosas como esa. Se ha divertido Djalmiña, que en el partido ha hecho cosas hasta de burla para los jugadores del Barça. Como esa, por ejemplo. Fíjate. Cómo sin tocar el balón se puede hacer un recorte. O cómo se puede continuar la jugada. Poco después llegó el 2-0. A Abreu. Hace bien, eh. Vale, acá su pierna buena, que es la izquierda. En vez de pegar un disparo potente, la coloca. Pero el... Fíjate la celebración. El gol de Abreu, el disparo se envenena al tocar ahí en Abelardo. Ahí. Justo. Había fallado cosas a Abreu de las de antes, pero ahí ha marcado el gol que sentenciaba el partido. Y otra de Djalmiña, la que supuso el 3-0. Es para mí la mejor actuación individual de toda la temporada de cualquier jugador. Nadie ha hecho en toda la liga lo que ha hecho hoy Djalmiña en un partido. Esa forma de llevarse la pelota desde el suelo e incorporarse me recuerda al famoso gol de Ronaldo ante el Depor, precisamente. Que fue el último gol de Ronaldo en la liga. Un minuto después recortó distancias el Barcelona. El gol es en propia puerta, prácticamente. Marca Pizzi, pero prácticamente en propia puerta de Donato. A Pizzi la gacheta el sábado le daba como posible jugador del Milán. Otro estrés. Poco después llegó el final del partido al estadio de Riazor con la victoria del Depor 3-1 ante el Barcelona. No pudo el conjunto azulgrana aprovechar el tropiezo del Real Madrid para ser líder. Así que el Barça sigue siendo segundo a dos puntos del Real Madrid. El Depor 3-0 confirmó esta tarde como el mejor equipo de 98. El doncero Bartolona por tres tantos aún. O primero no minuto 4 por medio de Frank. E o seu tercero tanto no que vai de campeonato. O segundo gol sería Abreu. Arreglaba a victoria do equipo de Xase Manuel Corral. Día de ese xeito a Ruth Gés. E oito minutos después irá a chegar o tercero gol do Deportivo. Xogada entre dos homens que seguirán a segunda metade. Basile Ramis. Finalmente es Xalmiña quien consegue marcar o gol. E tan só un minuto después, no 85, o equipo de Fanjal ia conseguir o seu único tanto. Si é después deste centro que ha introducido na portería de Xongó por medio de Pichi. Final en Riazor, Deportivo 3, Barcelona 1. En Riazor, Yalmiña, heredero de la meta. O equipo salió muy determinado y con muchas ganas de conseguir la victoria desde que empezó la partida. A mí me gusta disfrutar y hacer las cosas bonitas para el público. Burlarla. Máximo punto en la escalada de habilidades con el balón tanto se hable individual o colectivamente. La racha que nosotros estamos teniendo está buena. Bicicleta. Regate de gran elegancia y dificultad y al tiempo de éxito casi infalible. A pesar de que estaba muy cerca de él, en estos momentos de frente a la portería hay que tener mucha tranquilidad. Es el momento más importante del partido cuando estás delante del goleiro. ¿Quién? Bicicleta. Bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias!